Ayer, tras la sorpresiva visita del nuevo zar de la seguridad, Omar García Harfuch, al estado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo reveló que en esa entidad, en donde se hallan algunos de los municipios más violentos y conflictivos de México, me refiero a Cajemes, San Luis Río Colorado y Sonohita, se llevará a cabo una estrategia en la que los trabajos de inteligencia, dijo textualmente, retomen el lugar que nunca debieron haber perdido. No hay otra manera de decirlo. La declaración es de un cinismo escandaloso. Durazo fue el primer secretario de seguridad del gobierno de López Obrador, el aplaudidor durante los dos años que permaneció en el cargo de la estrategia de abrazos y no balazos. Al llegar al gobierno de Sonora, dijo en tono triunfal que se proponía replicar en ese estado el modelo de seguridad que había impulsado el gobierno de AMLO. Como secretario de Seguridad Pública Federal, Durazo prometió detener la violencia que azotaba el país en solo seis meses. No lo consiguió. Pidió luego un plazo de año y medio y no lo logró tampoco. Como secretario, dejó los años más violentos de la historia reciente en México. Bajo su gestión, se registraron los que habían sido hasta entonces el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento e incluso el día más violento que había habido en México desde que se mide la violencia. Mientras dedicó su gestión a ocultar y mentir, a escuchar y acatar únicamente la voz del entonces presidente, la violencia y los homicidios se dispararon en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Colima, Sinaloa, el Estado de México y Baja California. Al irse a buscar a finales de 2020 la gubernatura de su estado natal, Durazo dijo en una entrevista que el gobierno de López Obrador había recuperado regiones históricamente controladas por el narco. Había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado, declaró. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado, ni en la Tierra Caliente de Michoacán, ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Durazo declaró que ninguna organización criminal tenía poder para desafiar al estado y dijo también que los homicidios en México llevaban dos meses a la baja. Al final de ese sexenio, los asesinatos cometidos en el país alcanzaron una cifra a la que nunca se había llegado, casi 200 mil. Y de esas regiones que según Durazo ya no estaban controladas por el crimen, mejor no hablamos. Basta con ver lo que está ocurriendo en Sinaloa, donde luego de un mes de violencia desatada por el conflicto al interior del cártel que rige en ese estado, se han registrado 192 homicidios y 224 desapariciones. Basta con voltear a mirar lo que sucede en Chilpancingo, donde el alcalde fue decapitado a solo seis días de asumir el cargo y en donde hay regiones enteras administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Solo ayer en Tabasco se registraron 20 hechos de violencia que incluyeron balaceras, quema de autos y de tiendas de abarrotes, así como ataques a policías. Basta con voltear a mirar Guanajuato, donde en un solo día se registraron 32 homicidios y en donde las guerras del cártel de Santa Rosa de Lima, que en 2020 Durazo anunció que estaba prácticamente extinguido, han dejado más de 120 homicidios en lo que va del presente mes. Hace unos días el secretario de Seguridad García Harfuch mostró accidentalmente una gráfica que de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió quitar. En esa gráfica aparecían los estados con mayor tasa de homicidios durante el sexenio de López Obrador. Figuraban Colima, Baja California, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, Sonora, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo. De estos diez estados, ocho son gobernados por Morena. En esas entidades se dejó crecer a niveles nunca vistos el poder del crimen organizado y el resultado es la muerte, la sangre, la zozobra, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso. Al reconocer que en el estado que gobierna los trabajos de inteligencia retomarán el lugar que nunca debieron haber perdido, Durazo traiciona lo que dijo como secretario y traiciona también al gobierno de López Obrador, al que tanto aplaudió y celebró. Al reconocer que los trabajos de inteligencia fueron abandonados, admite el fracaso de la estrategia de seguridad y nos permite confirmar, como se ha probado, que ésta solo se empleó para espiar a políticos, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, al tiempo en que se dejó que los grandes cárteles y los distintos grupos del crimen organizado extendieran su poder, extendieran su dominio. En solo once días de octubre, los que lleva Sheinbaum como presidenta, el país que López Obrador dejó como herencia ha emergido en todo su horror y en toda su podredumbre. No hay vuelta de hoja, es el país que ellos nos legaron.